Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté muy bien. Para la clase de hoy vamos a hacer una ejercicio de tren inferior. Vamos a hacer cuadrice y a la vez vamos a estar trabajando también trabajo aeróbico porque vamos a utilizar desplazamientos. Vamos a hacer sentadillas y desplazamientos. Así que pongan mucha atención. Para comenzar vamos a hacer ejercicio de movilidad articular y en las naciones para hacer un recalentamiento antes de comenzar con el ejercicio principal. ¡Vamos! 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 Muy bien. Ahora, comenzamos con el ejercicio. Este ejercicio es algo combinado porque anteriormente vamos a estar trabajando el trabajo aeróbico y también el trabajo de fuerza de interior papel inferior. Vamos a trabajar más que nada los cuadrice. ¿Ya? Y utilizando los desplazamientos para generar un poco más de gasto energético al desplazarlo y trabajar un poco más nuestra resistencia aeróbica. Para eso nos vamos a sentar. Vamos a hacer cinco sentadillas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Nos desplazamos hacia adelante y de doble. Otra vez. Cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adelante y volvemos adelante. ¿Ya? Para que se vea mejor. Palma arriba. Palma hacia adelante. Manito hacia adelante y subimos. Se sienta. Arriba. Se sienta. Y caminamos. Bien. Vuelve a sentar. ¿Ya? Ese sería el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a hacer cinco sentadillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Y vamos a hacer este ejercicio. Otro día arriba. Diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Luego de eso descansa diez segundos y volvemos a repetir. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y repetimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vuelve a repetir. ¿Ya? Ahí descansa otros diez segundos para poder comenzar con la siguiente repetición. ¿Ya? Primero, en resumen, hacemos las cinco sentadillas. Cinco sentadillas. Avanzamos. Y se vuelve a sentar. Cinco veces más. Se levanta, camina, vuelve. Cinco más. Se levanta, camina y vuelve. ¿Ya? El segundo ejercicio es igual. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Cinco sentadillas. Se levanta, se sienta y hacemos el otro ejercicio que sería este. ¿Ya? Hace los diez. Vuelve a hacer las cinco sentadillas. Diez más. Cinco sentadillas. Y terminamos otra vez. Bien más. ¿Ya? Ahí estaríamos con esos dos ejercicios. ¿Ya? Si haces la misma secuencia, ya descansando por lo menos un minuto entre serie. ¿Ya? Quiere decir que hace el ejercicio uno, dos. Descansa un minuto. Vuelve a repetir el ejercicio uno y dos. Descansa otro minuto. Vuelve a hacer los ejercicios número uno y dos. ¿Ya? Voy a hacer los descansos de un minuto, dos minutos, de acuerdo a cómo se sienta esté. No es problema. ¿Ya? Para terminar, hacemos otra vez una serie de elongaciones y movilidad circular y estaríamos con otro ejercicio. Estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Adiós. 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 Adiós.